Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar uno de los métodos de marketing de afiliados más fácil que puede haber. En 10 minutos lo tenéis montado, no necesitáis hosting, no necesitáis dominio, no necesitáis más que vuestro correo electrónico y redes sociales, que es de donde vamos a sacar el tráfico. Es un método muy sencillo, yo lo tengo orientado al mercado anglo, pero puede funcionar para el mercado hispano. En el mercado hispano no lo he puesto en marcha, pero sí en el anglo es completamente trasladable. Así que tú mírate cómo va la estrategia, cómo va el método, porque te puede servir también para el mercado hispano. Te lo voy a mostrar todo paso a paso para que tú veas qué sencillo es. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una, haz una inmediatamente. Dale clic al botón de más, dale a guardar, ponle listas, ponlo en la lista que se llame marketing de afiliados con Betty Romerito o ganar dinero con Betty Romerito y guarda ahí este video para que lo tengas siempre a la mano. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es el método de marketing de afiliados más fácil que yo tengo, que te va a costar solamente 10 minutos. Este video va a durar más de 10 porque tenemos la presentación, tendremos la despedida y todo el proceso paso a paso. Mira, para esto tú necesitas evidentemente un programa de afiliados que compartir. Este programa de afiliados yo lo voy a sacar de Clickbank, pero tú lo puedes sacar de Digistore, de Hotmart, si tiene productos en inglés o del sitio que tú quieras, siempre y cuando sean productos digitales en inglés. Insisto, puedes trasladarlo al mercado hispano. Yo lo hice con Clickbank, te voy a mostrar ahora mismo lo que yo he buscado. Esto es Clickbank, darse de alta es muy sencillo, le das clic a Start Here y te van a pedir todos tus datos para que veas todo. Vamos a personalizar tu experiencia de Clickbank, bla bla bla. Como es un poco largo, pues hazlo tú sin ningún problema. Yo ya tengo cuenta en Clickbank, así que me voy a loggear, le voy a dar clic en Login. Esta es mi cuenta de Clickbank, la cuenta demo en la que hago los tutoriales. Esta no tiene nada de nada, está vacía, solo me sirve para hacer tutoriales. Mira, me voy a ir al Marketplace, aquí donde dice Marketplace, le doy clic y voy a buscar productos en el Marketplace. Pensa que abajo vienen todas las categorías y voy a hacer este tutorial con una categoría que no es de ganar dinero, ni de keto, ni de nada, para que veas que también sirve con otro tipo de categorías. Le doy clic a Parent Family, sin más, no cojo ninguna de las categorías de abajo, solo aquí. Y me voy a la primera, y la primera dice Children Learning Reading, Amazing Reading Program Parent's Love. Es un programa para enseñar a leer a los niños y está muy bien. Además, mira, dice un Recurring Reveal de $42, es decir, es recurrente. No solamente gano en la primera conversión de $23, sino que además es recurrente. Este me gusta mucho, que ha aparecido en programas de tele, que es súper efectivo, bla bla bla. Está súper bien, tiene todo, tiene la página de afiliados. La voy a abrir en una ventana nueva y vamos a ver cómo es este. La vamos a abrir también. Esta es la página de afiliados, bienvenido aquí, bla 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 bla. Mira lo que cuesta, los upsells, está muy bien. Y vamos a correr esta oferta. Esta es la página de ventas, mira, está muy bien. Aquí ponen a los niñitos para que aprendan a leer a temprana edad con lecciones fonéticas. Tienen para capturar los emails de las personas, o sea que pueden convertir más con el email marketing. 39, muchas pruebas de que la gente está contenta. Esta es la que voy a promoverte. Yo me voy aquí y voy a copiar mi enlace de afiliado. Y aquí donde dice promover, le doy clic a promote. Vamos a ponerle aquí tracking ID, le vamos a poner FB, punto. El default, hay una nueva landing. Esta tiene un trial de 9, así que podemos cambiar a esa. Esta por ejemplo, vamos a darle clic. Y le vamos a crear el hoplink. Ya lo tenemos, este es nuestro hoplink. Lo copiamos, lo ponemos en un blog de notas. Aquí, control V, ahí está nuestro enlace. Lo voy a poner por aquí. Voy a ponerle aquí para que sepamos de qué estamos hablando. Y estamos hablando de nuestro librito para que los niños aprendan a leer, que es este. Lo copio también y lo voy a poner aquí para que yo sepa lo que es. Y le voy a poner clic para acá. Listo, ya está, ya lo tengo. ¿Lo puedo acortar? Sí, pero de momento lo voy a dejar ahí. ¿Qué voy a hacer con este enlace? Porque lo que yo quiero es ganar dinero con este programa. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a Google y voy a poner la siguiente frase de búsqueda. Voy a Google y le voy a poner Bestseller Kids Books. Kids Books. Vamos a ver los libros más vendidos. Ah, aquí está, mira, los libros más vendidos. Para niños hay un montón. Hay una barbaridad. Como hay muchos, voy a ir yo a esta que es del julio del 22. ¿Ves? Esta es una de las más nuevas. Las demás son del 2020. En fin, entonces voy a esta. Y voy a elegir uno de los libros mejor vendidos. Por ejemplo, vamos a bajar. Mira, esta es bonita, del Caterpillar. Esta. The Very Hungry Caterpillar. Esta es la que yo voy a coger porque es un libro bonito y a la gente le gusta y es para niños. Bueno. Y este libro se los voy a regalar a la gente. No te preocupes que no vas a tener que comprar cientos de libros. Simplemente se las vamos a regalar. ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, pues de una página que se llama Zlib.org. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú no tengas ningún problema. Zlib.org. Date de alta porque es mucho mejor para que tú puedas trabajar. Y vamos a dar clic en Books. Le damos clic a Books. Y vamos a buscar nuestro libro. Y nuestro libro era The Very Hungry Caterpillar. Le vamos a dar a Search. Y aquí la tenemos. Mira. The Very Hungry. The Very Hungry. The Very Hungry. The Very Hungry. Hay un montón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es descargarla. Mira, aquí está para File. PDF. PDF. 1.2 MB. 1.50. 6.29. Bueno, nosotros vamos a coger una cualquiera. Por ejemplo, esta. Y la vamos a descargar. Aquí dice Download. Como es un PDF, la vamos a descargar sin más. Le damos clic a Download. Y ahí está. Se está descargando. Y lo que vamos a hacer es regalar este libro. Pero no lo vamos a regalar así como así. Luego nos vamos a una página que se llama Setia. Setia PDF. No te preocupes. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y vamos a subir nuestro PDF. Subimos. Aquí acabamos de descargar. El Caterpillar. Subimos nuestra. Muy bien. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es poner nuestro enlace. Entonces, vamos a buscar una página. Por ejemplo, esta página está bien. Y aquí, en este huequecito, vamos a poner nuestro enlace. Vamos a poner un texto. Y aquí vamos a ponerle click here to discover the best way to teach kids to read. Listo. Aquí para descubrir de la mejor manera. Listo. Perfecto. No hay nada más que hacer. Y lo que vamos a hacer después es ponerle un enlace. Entonces, vamos a dar click aquí. A donde dice links. Seleccionamos todo el área. ¿Veis? Todo el área. Y ahí le ponemos un enlace. ¿A dónde? Pues a nuestro producto de Clickbank. Lo voy aquí. Le vamos a dar click aquí. Listo. Aplicamos los cambios. Está procesando. Como es el libro chiquitito, solo vamos a poner esta. Tú puedes ponerle más enlaces. De hecho, cada cuatro o cinco páginas pone enlaces. Este librito es de ocho páginas. Así que, bueno, lo vamos a dejar ahí. Le voy a dar a download. Ya está. Me lo está descargando. Y a continuación lo voy a subir a Google Drive. Me voy a Google Drive. Yo ya tengo una carpeta que se llama Kids. Y aquí arrastro el archivo que acabamos de crear. Lo voy a subir. Simplemente lo arrastro. Lo dejo caer. Y ya está. Debería en el Caterpillar. Lista. Fíjate cómo está tan bonita. Le doy doble clic para que la veamos. Mírala. Aquí está. Click here. Tú ves. Ahí está la manita de que lleva un enlace. Puede haber puesto otro enlace por aquí. O por aquí. Pero como es tan chiquitito este libro. Pues, oye. Así lo dejamos. ¿Vale? Y este es el que vas a compartir. Vamos a darle clic a botón derecho. Compartir. Y le decimos cualquier persona con el enlace aquí. Cualquier persona con el enlace. Y vamos a copiar el enlace. Enlace copiado. Lo voy a poner en mi blog de notas. Y vamos a poner aquí enlace a compartir. Y ahora lo que voy a hacer es irme a Facebook. Y en Facebook voy a buscar grupos de ayuda para los niños. Ves. Aquí hay un grupo de Teaching Kids. De 59.000 miembros. Yo estoy unida. Me he unido para hacer el tutorial. Si no, tendría que haberme unido antes y no hubiera podido hacerlo. Bueno, pues ahí está. Y yo voy a escribir un mensaje. ¿Qué mensaje? Este que ya tengo preparado. Lo voy a poner aquí. Hey, I recently bought. Vamos a ponerlo correctamente. Recientemente compré. Y vamos a poner entre comillas. De Very Hungry Caterpillar. On digital. Es decir, en formato digital. Para mi chico. Creo que es un libro muy, muy bonito para niños. Conseguí mi copia. Y si alguien la quiere también leer a sus niños. Siéntase libre de contactarme. Eso es todo. Y le damos a post. Y cuando la gente me contacte. Lo que yo les voy a dar. Es el enlace de Google Drive. El enlace que ya tengo aquí. Este enlace. Y la respuesta va a ser la siguiente. Hey, thank you for reacting to me. This is the book. Your kid will be loved. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Gracias por contactarme. Aquí está el libro. A tu chico le va a encantar. O a tu niño. Lo vamos a dejar así. Cuando me contacten. Y cuando lo empiecen a leer. Verán el mensajito oculto que les hemos puesto. En el libro. E irán para allá. Te sirve para cualquier nicho. En este caso. Yo le he hecho para un nicho de niños. Para que veas que se puede hacer con cualquier tipo de nicho. Mientras haya gente en grupos de Facebook. Tú lo puedes compartir. Y lo puedes poner en cualquier otro lado. No solamente en grupos de Facebook. Si tienes una cuenta en Instagram. Pues puedes ponerle. Hey, he comprado este libro para mi niño. En formato digital. Si alguien más lo quiere. Me contacte y se lo paso. Punto. No hay nada más que hacer. Muy sencillo y muy rápido. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Antes voy a recapitular. Mira. Hicimos todo esto. Entramos a ClickBank a buscar un producto para niños. En este caso. Buscamos el producto en Google. Los más vendidos. Y nos fuimos a la página ZLiv.org. ZLiv.org. No te preocupes. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Ahí buscamos el libro que era de los más vendidos. Y lo descargamos. Y una vez descargados. Nos fuimos a la página Zetia.com. Y en Zetia.com hicimos la transformación del PDF. Y ese PDF lo descargamos. Y lo subimos a Google Drive. En Google Drive cogimos el enlace. Y ese enlace lo reservamos para ponerlo en un grupo de Facebook. Se acabó. Mientras más compartamos mejor. Porque la gente es un libro que van a necesitar. Que les gusta. Que quieren compartir. Porque es de los más vendidos. No vamos a pedir correo electrónico. No vamos a pedir tarjetas de crédito. No vamos a pedir nada. Vamos a buscar cosas de las más vendidas. De los bestsellers de libros. Los vamos a descargar. Y se los vamos a dar gratis. Con nuestro subliminal mensaje. Para que compren nuestro producto. En este caso de ClickBank. Mágico. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este método. Para marketing de afiliado. Súper fácil. En serio. Te va a tomar solo 10 minutos. Cuando cojas práctica. Yo me he tomado más tiempo. Porque he tenido que estar explicando. Pero es muy sencillo. Cuando ya lo hagas tú solito. 10 minutos. Empiezas a compartir. Y verás tus ganancias. En poco tiempo. Eso sí. Tienes que trabajar. Si no. No verás nada. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver el vídeo. Te recuerdo que abajo te dejo los enlaces. Para que tú no tengas que perder tiempo buscándolos. Comparte este vídeo. Ponlo en marcha. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.